Bueno señores, pues aquí estamos con mi buen amigo Chuy, y pues aquí nos estamos contando las historias de cómo ha estado y todo eso, ustedes ya saben los más primordiales, y a la vez pues también procuro para mandarse un correo de salud para toda la gente, mis amigos, amistades, tanto de Houston como de la República Mexicana, para todos. Les mando un correo de salud, aquí estamos en estos momentos, tal vez ya cuando miren ustedes el video podría ser yo allá en Houston, pero en estos momentos estamos aquí en Ojo de Agua, municipio de Ciudad Fernández, y como estaba diciendo a Chuy, que pues me estaba llevando patas de catre, y la canción que hice cuando a mí me estaba llevando patas de catre, que solamente así la compuse, se la voy a cantar ahorita para ver cómo me sale, yo no soy cantante, no tengo una fregada, pero y tengo mala voz, pero pues ahí le hacemos la lucha, así es que dice la canción así, Aquí traigo en mi pecho Porque aquí adentro del pecho, yo traigo un corazón, porque aquí adentro del pecho, yo traigo un corazón, que es el que se está muriendo, por causa de un gran amor, Mamacita de mi vida, el día se me deja llegar, ya no llores, te lo ruego, deja de tanto llorar, por lo que te dije un día, por mi vida voy a pagar, Ay Diosito de mi vida, ay Diosito de mi vida, a ti te pido perdón, porque aquí adentro del pecho, yo traigo un corazón, que es el que se está muriendo, por causa de un gran amor, Ya no llores, ya no llores, ya no llores, madrecita, que destrozas más mi vida, Mira que yo soy tu hijo, que te adora, no llores, El cual está arrepentido por lo que te dijo un día Yo le pido a mis amigos lo que sean de corazón A mis hijos y hermanos que canten esta canción Cuando me lleven cargando un rumbo hacia el panteón En lugar de que me lloren lo que les pido son flores Y con ellas me rodeen como si fueran mujeres Porque por una de ellas me dieron malos dolores Ay Diosito de mi vida espero que me perdones Ay te dejo una flor que dueña de mis amores Que espero que allá en el cielo cierto día me acompañe Y ahora vamos a amanecernos y baila pinche tambora en chinga Este día Pancho va a cenar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!